Hola, hola, feliz mañana, así es, este jueves con las prácticas oficiales inicia el segundo campeonato nacional de tiro con arco y aquí está precisamente una de las protagonistas, quizá la mejor del país en compuesto, hablamos de la risaraldense, Sara López, quien no tuvo tiempo de desempacar, hagamos un balance primero para nuestros televidentes de Telemedellín Sports, de lo que fue esa participación en la Copa Mundo que se desarrolló en Turquía, bienvenida, buenos días, y estamos en directo hasta ahora en Telemedellín Sports. Bueno, la verdad fue un evento muy bueno para nosotros, ganamos dos medallas de plata, en el equipo mixto quedamos quintos, el nivel de esta Copa del Mundo fue impresionante, nosotros hicimos un trabajo, la verdad que nuestra mente nos ratificaba como los mejores del evento, sin embargo todos los países mostraron un nivel que la verdad nos dejó sorprendidos y esperamos que para la Copa de Medellín, pues podamos nosotros seguir demostrando ese nivel que tenemos. Sara, y le decía que no tienen tiempo de llegar, de desempacar las maletas, o sea, inmediatamente de Turquía, aquí a Medellín, la unidad deportiva, porque este fin de semana vamos a tener el segundo campeonato nacional, que va a definir los integrantes de las selecciones Colombia, pero también es muy importante para definir los deportistas que van a Juegos Nacionales. Sí, en temas internos de las ligas, por ejemplo, Risaraldas es el primer clasificatorio, entonces muchos de nuestros compañeros están bastante nerviosos, lo que somos Juliana y yo llegamos de Turquía hace pocos días, no he tenido tiempo de nada, a duras penas lavamos la ropa y ya estamos entrenando, pero pues esta es la vida que escogimos, este es el trabajo que pues realizamos y la verdad va a ser difícil para nosotras, pero pues ya nos comprometimos de todo con este deporte. La fiesta del tiro con arco se toma a Medellín este fin de semana, la invitación. Bueno, les invito a todos a que vengan, va a ser un fin de semana de mucha acción, tenemos las clasificaciones a distancias largas y distancias cortas y van a estar los mejores del país, en este evento se va a definir la selección Colombia para el Mundial y para Juegos Centroamericanos, entonces va a ser bastante emocionante. Muchísimas gracias a Sara López a esta hora por atendernos muy amablemente en Telemedellín Sports, ahí está la invitación para que lleguen, se acerquen aquí a la unidad deportiva de Belén y disfruten para que conozcan un poco más sobre el tiro con arco que este fin de semana tendrá el segundo campeonato nacional. No es más, continúen ustedes desde estudio con más de Telemedellín Sports, una feliz mañana para todos.